¿Cómo les va? Una vez más la cuenta imperfecta de la política da 1 más 1, 3. Hoy nos toca taller mecánico, como sugerencia para el presidente que no encuentra un ministro de Economía y como esto ya no tiene arreglo, por lo menos le buscamos un mecánico, a ver si de alguna manera encuentra la solución al desastre económico que día a día se profundiza y garantiza una vez más hundirnos a la velocidad prevista. El gobierno en su desconcierto económico, en su desvarío, anuncia obras públicas y hace ir a los intendentes a firmar convenios por 600 cuadras de pavimento, algún puente, algún túnel, un paso a nivel, algo más para algún hospital y todo tiene que ver con el presupuesto en pesos que se votará en el Congreso de la Nación que dice que el dólar va a estar a 102 para fines del año 2021. Con ese presupuesto, el gobierno proyecta la obra pública y convoca intendentes del Conurbano e intendentes de varios lugares del país a hablarles de obra pública. Una obra pública proyectada en pesos con un dólar de 102 fin 2021. Pero las noticias más ridículas se suceden cuando uno se entera que el gobierno le ofrece a todos los que están en la causa fotocopias, algunos las llaman cuadernos, que los empresarios que están imputados por coimeros puedan traer el dinero, blanqueando el dinero de la corrupción de la que dice la justicia haberlos imputado para poder llevar adelante el blanqueo de esos fondos a través de otra vez la obra pública. Y claro, cuando hablan de publicar, el gobierno tiene un chiquilín que lo único que hizo en su vida fue cordón cuneta pensando en la obra pública. Hablan de transparencia como si volvieran a imputar al gobierno de Néstor Kirchner, que dentro de poquitas horas estamos acá nomás a la vuelta, se cumplirá un aniversario de su partida, imputar a Néstor Kirchner y a su gabinete de corrupción y volver a plantear Cristina limpia, Cristina buena, Cristina linda, Cristina sana, Cristina angelito de Dios, Cristina a los altares y el resto todos presos por corruptos. Este es el mensaje. El presidente dice que rescató una estatua de Néstor Kirchner y la quiere poner en el centro cultural Kirchner. La pregunta del millón es si el presidente sabe, Cristina sí, porque fue la que impidió que se ponga el monumento a Perón frente al CSK, que ese es el lugar reservado a Juan Domingo Perón. Pero esta idea de volver al kirchnerismo bobo y a rendir honores anticipados a quien se ha ganado con letra de molde su lugar en los libros de historia y no necesita que estos bobos hagan demagogia con su estatua, debieron haber repuesto el 17 de octubre el monumento a Perón que tiene ley y comisión de fomento para la instalación del monumento frente al CSK. Ahora, el 17 de octubre lo pasaron por alto porque no son peronistas, pero el día de Néstor Kirchner quieren volver a profundizar la grieta poniendo el monumento a Kirchner en el CSK. Mientras tanto, la agenda de la economía marca que no hay repuestos, no hay reposición, no hay valor de mercadería, si esto genera desabastecimiento. Y estamos próximos a que el común de la gente, vos que me estás escuchando, empiece a darse cuenta que no tiene lo que quiere ir a comprar porque no hay valor de reposición y entonces los que producen no venden. Es una ley de mercado tan simple, tan elemental, que sólo un burro puede no darse cuenta que el país se está frenando y que esa proyección de obra pública en pesos, en pesos devaluados que cada vez valen menos, genera únicamente un movimiento fantasioso de una obra que no se va a poder terminar porque los costos en dólares de la obra pública, porque también los tiene la obra pública, sus costos en dólares, depende del tipo de obra, no va a permitir su ejecución porque los presupuestos va a haber que actualizarlos una y otra vez acorde a la inflación y la bestial devaluación que se viene. Se viene un rodrigazo a Alberto y Cristina. Y esto significa que la gente quiere dólares y más dólares y sigue pidiendo dólares. O bienes, lo que sea, con tal de estoquearse y deshacerse de los pesos. El gobierno debería por lo menos poner en marcha algunas medidas lógicas que no son las de esperar que la oligarquía ganadera se haga más rica a costa de la pobreza del pueblo argentino, o que los grandes grupos abaraten sus costos en dólares a niveles en los cuales pueden comprar la Argentina entera con lo que facturan en menos de un año. Y pensar, por ejemplo, en un plan de reposición de unidades de vehículos para sacar del circuito vehículos hasta determinado año fomentando la industria de la producción del consumo interno de vehículos cero kilómetros. Pero claro, para eso deberían quitarle todos los impuestos a los vehículos. Porque cuando te compras un auto pagás dos. Entonces lo lógico sería fomentar la industria nacional, poner en marcha la metalurgia y la ciencia y técnica al servicio del desarrollo automotriz con un plan de reposición y a su vez desvanecer los impuestos sobre los vehículos. Deberíamos quitar todos los impuestos sobre las naftas. Deberíamos poner en marcha obviamente el plan de crédito más directo hacia el sector empresario argentino para que pueda producir. Que no es prestarle plata barata, es no sacarle la que factura a través de impuestos distorsivos. Por eso le proponemos al Presidente que le elimine de inmediato los impuestos distorsivos sobre la pequeña y mediana empresa y el comercio. Y que el pequeño y mediano empresario y el comerciante argentino, el profesional liberal, saben perfectamente lo que tienen que hacer sin que el Estado le diga ni le regule su inteligencia y su capacidad creativa. Tenemos el problema de aquellos que viven del salario. El gobierno se mofa de la gente y habla de un salario mínimo que realmente es payasesco. Una falta de respeto a la patrona de la casa que cuando llega el sobre sabe que no llega el día 15. Y el gobierno sigue, sigue y sigue tocando música en la cubierta del Titanic. Pero en este Titanic, vos que viste la película o leíste la historia, en este Titanic, el Titanic de Cristina y de Alberto, la gente no se muere ahogada, se muere de coronavirus. Esta es Titanic versión COVID. Y superamos el millón de contagiados testeados. Pero estamos en realidad en casi 10 millones, porque hay 8 o 9 por cada uno confirmado, que han contraído la enfermedad o la están transitando de manera sintomática. Más de 30.000 muertos. Internacionalmente nos sacaron del conteo del COVID porque mentimos, por mentir. Y entonces aparece Ginés González García, un empresario de la medicina que tiene una universidad y un contrato con Soros, que nos quiere vender la vacuna de Oxford con Sigmund, porque es amigo de Cristina y le pagó la campaña. Y todavía están los tambores de Fedrina, N6, a que nadie fue a buscar. El viejito que parecía bueno, este muchacho que es otra profunda decepción de los argentinos, que es Ginés González García, sigue avanzando con la implementación de una vacuna que no va a venir. Y siguen hablando de fechas inexistentes. Por lo cual, te mienten hasta en eso. El presidente dijo primer trimestre del 2021, haciendo una apología del macrismo, cuando Macri nos prometía el segundo semestre. Bueno, Alberto nos promete el primer trimestre. Y la realidad es que la suma de todo esto da un negativo gigantesco. La sociedad no encuentra la salida, no la puede pensar. Aquellos que tienen algún dólar, solo piensan en no cambiarlo, aguantarlo, porque saben que va a subir. Es decir, aunque sean poquitos dólares, 100 mil, 2 mil, 3 mil, pensá que hoy 5 mil dólares son un millón de pesos. Un millón de pesos, 5 mil dólares son un millón de pesos. Impensado hace un año atrás. Pero lo más grave es que dentro de poquitos días, 3 mil dólares van a ser un millón de pesos. Y vos lo sabés y yo lo sé. Por este motivo, es que invocamos y convocamos a la grandeza que no tienen, pero estamos obligados a pedirle, a un gobierno que se asocia con los delincuentes que busca dinero sucio y manchado para traer dólares que no puede conseguir por el camino de la producción y de un plan económico. El gobierno ahora quiere que los imputados de corrupción que supuestamente son los que le dieron dinero sucio a la gestión de Néstor Kirchner, sean los que repatrien los dólares y que sigan haciendo la obra pública en la Argentina. Y aparece este chiquilín, impresentable, cordón cuneta, a decir que él es honesto y los demás no lo eran. La realidad es que nadie les cree nada al verso y que ustedes realmente no tienen manera de pararse en una esquina a bancarse a la gente. Ustedes no pueden caminar sin custodia, no pueden salir a la calle, no pueden ir a un almacén, no pueden cruzar, no pueden bajar como Ilíale del diario La Plaza de Mayo. Ustedes están fuera de la sociedad y ese estar fuera de la sociedad tiene serios riesgos. Porque la única manera de irse cuando se tengan que ir es en helicóptero, porque caminando va a ser imposible. Reconciliarse con la sociedad diciendo la verdad y asumiendo que esto es un tema terminado, que han fracasado, que tienen que pedir ayuda, que les interesa más el bienestar de la población argentina y su futuro presente que la locura demencial de un gobierno de la dictadura china del Partido Comunista Chino. Un lugar a donde querés ir a buscar algunos yuanes para cambiar por dólares en un mundo que se prepara para la guerra y Australia manda a sus fuerzas navales a hacer maniobras militares para prepararse para la guerra con China. Con lo cual esto quiere decir que ni siquiera aprendiste de geografía con las filminas. Se necesita poner en marcha todo tipo de promoción a la industria que genera valor agregado. Y esa industria con valor agregado tiene que ser pequeña y mediana empresa, comercio, profesiones liberales. Estamos en un taller mecánico y en este tipo de lugares es donde se trabaja todos los días, Alberto. Acá es donde la gente trabaja. Yo sé que te es absolutamente desconocido, pero acá se trabaja. ¿Sabés lo que es el trabajo? Abrir temprano, acostarse tarde, comprometerse con lo que uno va a hacer, hacerlo con oficio y profesión, responsabilidad. El dueño de este taller vive de hacer las cosas bien. Si no, no viene más nadie y tiene que cerrar. Y vos hace 10 meses que bajaste la persiana, boludo. ¿Entendés? Porque nadie puede hoy tomarte en serio y cuando alguien no toma en serio la oferta que hace el dueño de un lugar de trabajo, no tiene trabajo. Por eso lo lógico sería que los mandatos sean revocables y que se hagan plebiscitos vinculantes revocatorios. Por ejemplo, para terminar con tu mandato por la vía constitucional de la revocatoria. Porque mentiste. Porque le dijiste a los jubilados que le ibas a aumentar el 20% y le rebajaste el 14%. ¿Entendés? Y la realidad es que ustedes como gobierno son un mal, muy mal prestador de servicios. Por eso ustedes se tienen que quedar sin trabajo y su trabajo es el de gobernar, se tienen que ir. Porque cuando alguien hace algo mal y el trabajo está mal hecho no puede pretender cobrarlo. Y en el caso de ustedes, cada día que pasa y en que ustedes insisten en destrozar la sociedad argentina y la economía de los argentinos, ustedes es como que siguen cobrándonos por un servicio que no prestan. Claro, siempre hago alusión al trabajo porque Perón decía que la única clase de hombre que existe es el hombre que trabaja. y ustedes son todos unos vagos mantenidos con lo cual es muy difícil pensar qué hacer con ustedes. Perón decía que todos deben al menos producir lo que consumen. Juan Domingo Perón. Y ustedes son un ejército de vagos mantenidos con dinero del Estado robados de los impuestos de los que trabajan. y todavía hay que bancarse las amenazas del terrorista subversivo de Grabois que ya debería estar preso por apología del delito amenazando a la sociedad con seguir con la toma de tierras. Claro, uno esperaba que Bernie, Super Bernie procediera a sacarlos a palazos en la cabeza y le devolviera y restituyera las tierras a su legítimo dueño pero Super Bernie no es Super Bernie su gobernador es comunista el chiquilín el chiquitito este Kicillof anda con un cartel que dice cuidado no me pise y su estatura tiene que ver con su estatura intelectual un lilliputiense un pitufo que ayer quiso hacerse el simpático hablando de las varonesas del conurbano y después el muy boludo hizo un tweet diciendo que Clarín era machista primero explícame boludo cómo se puede ser hombre y feminista pedazo de boludo a ver cómo funcionarían tus hormonas para poder ser hombre y feminista y segundo explícame de dónde sacaste ese diccionario pedorro inventado por tu jefa al servicio de las hembrarulas que ella conduce de un lenguaje anticastellano que de inclusivo no tiene nada porque incluir es poner el presupuesto en la casa de la mujer en el cupo trans plata platita enano o sea la inclusión es una realidad económica no un verso de campaña con palabras pedorras por las cuales cualquier maestra tendría que ponerte un cero cuando hablas pero habla como quieras si tenés éxito habla como quieras ahora si sos un fracasado trata por lo menos de hablar bien el castellano tenemos una sucesión de dificultades interminables y no le vamos a encontrar la salida si el gobierno no entiende que pasa acá mirá con esto ves con esto se labura entendés al verso mirá con esto se labura esto es una herramienta al verso herramienta ¿sabés lo que es una herramienta? ¿tienés idea de lo que es una herramienta? a vos hay que ajustarte varios tornillos ¿sabés? y a la loca que te conduce más la loca es loca pero no es boluda entonces se hace la boluda y se diferencia de vos porque quiere contener un voto al cual ilusiona con que es distinta a vos y ustedes son dos chantas que son lo mismo ella es tu jefa vos sos el empleado pero finalmente el pacto de impunidad cerrado con Macri por vos y que abarca a ella hace que ella se mantenga distante de vos el 17 de octubre o cualquier día porque ella no es peronista solo para ilusionar a un sector de la sociedad con que ella va a reaccionar en algún momento que acá al forro sos vos y que ella se resguarda el derecho de admisión para en algún momento ser la alternativa del modelo de la patria del instituto patria ahora festejaste el triunfo del MAS en Bolivia y pobre Evo le vas a querer cobrar los sándwiches de miga aquella noche yo hablé con vos el día que se dio el golpe en Bolivia y te dije saquen a Evo de Bolivia porque lo van a matar y me dijiste ya estoy hablando con AMLO hay un avión que lo está yendo a buscar fue a México y AMLO te lo tiró para acá antes de cruzar el muro para ir a ver a Trampa a la Casa Blanca con una con una garlocha y vos quedaste desdibujado y no sabés dónde estás parado en el mundo internacional entonces no sabés si festejar el triunfo de la patria grande en Bolivia si seguir condenando a Venezuela no sabés qué hacer no tenés idea qué hacer ahora bien los Estados Unidos acusan a Maduro de querer blanquear dinero del narcotráfico y dinero sucio para la economía venezolana y vos vas a tener que tener mucho cuidado porque vos querés lavar dinero sucio de la obra pública de la corrupción donde está hasta las bolas tu jefa supuestamente en la causa fotocopias entonces te tenés que poner de acuerdo o nuestros compañeros son inocentes e incluye a la embrarula o vos sos un tránsfuga que se pone del lado del empresariado para blanquearle el dinero robado y dejar pegado a los compañeros en la causa se llama traidor traidor porque el lawfare lo transformarías en verdad con una acción que indulta al empresariado pero no indultas a tus compañeros claro no son tus compañeros un 17 de octubre con presos políticos no es un 17 de octubre peronista y todos los presos políticos siguen siendo presos políticos o encauzados con arrestos domiciliarios y por supuesto que no tenés los huevos ni la autorización de la embrarula para firmar un indulto está claro que no y si en la Argentina no bajamos ciertas persianas si nos ponemos a laburar en el futuro moriremos escribiendo libros boludo y el último se llamará autopsia de la Argentina tu pacto está claro y tus gestos berretas también pero la loca la embrarula trata de serte de colchón social trata de resguardar el 20 el 25% de la sociedad que todavía puede cautivar la embrarula con sus políticas de género y el aborto y entonces trata de mostrarse lejos de vos emitiendo whatsapp boludos o simplemente sin hablar son tan berretas y previsibles los gestos de ustedes que todo anticuerpo se genera de inmediato y están tan vendidos en la maniobra tan tan inclinados que el arquero se da cuenta para donde van a patear el penal por eso burro esta es la solución argentina herramientas trabajo fuerza del trabajo trabajadores argentinos con las manos llenas de grasa la cabeza llena de ideas y el bolsillo lleno de dinero ¿entendés burro? cada día que pasa nos enterrás peor pero también cavás mucho más profunda tu fosa y la loca te está llevando a mal final algunos amigos como Guillermo Moreno quieren juntar a todos en la mesa y un acto de generosidad hasta Cristina si hace falta y todo eso bueno si es contra el retiro voluntario nos juntamos ¿quieren? si se acogen el retiro voluntario nos juntamos porque el futuro inmediato es gravísimo pero con ustedes ni a la esquina porque ustedes con ese versito de cuidado que vuelve Macri son peores que Macri son lo mismo son la víbora bicéfala son como el tero cantan en una esquina y ponen los huevos en el otro y el pueblo argentino ya no es boludo estamos en el siglo XXI aunque hay argentinos que viven en el siglo XVIII y se calientan con querosén otros están en el siglo XIX y escuchan la radio otros llegaron al siglo XX tienen televisor y gas natural y otros viven en el siglo XXI con mucha tecnología estufas y cocinas eléctricas en esta sociedad que viven cuatro siglos distintos ustedes pretenden seguir mandando gente al siglo XVIII y nosotros queremos la movilidad ascendente queremos la Argentina desarrollista del trabajo y la dignidad hay muchas cosas para hacer como te proponía con el tema de la industria automotriz pero ninguna va a funcionar con el 60% de impuestos liberen a los argentinos del secuestro la tortura y la muerte de un estado neoliberal salvaje y criminal de endeudamiento y confiscación y robo del salario y del esfuerzo de los trabajadores argentinos no hay que darle crédito a las pymes hay que devolverle los que le roban y con eso alcanza y sobra saquenle la plata a los acreedores no a los que producen tengan las pelotas para estar del lado correcto son tiempos muy difíciles y acá fundió el motor hay que hacerlo nuevo completito el chasis de la Argentina está entero el motor está fundido no vamos a ningún lado y dentro de poco si el auto sigue parado la carrocería y el chasis se echarán a perder y ya no servirá más nada ni el tapizado de los asientos estas metáforas que elijo como escenario de estos editoriales son para despertar boludos me decía hace un rato los muchachos del taller que cada 10 presupuestos solo vienen 3 porque el resto no tiene plata para arreglarlo y van quedando los autos tirados en la calle